En Medellín se avanza la recuperación de vías, en adoquines y en concreto, pues casi 40 puntos de la ciudad están siendo intervenidos como parte del mejoramiento de la malla vial. Manuel Gallego, cuéntenos más detalles de estas obras. Adelante, Manuel, buenas tardes. Hola, buenas tardes. En total son 38 puntos donde está presente el adoquín los que van a comenzar a ser intervenidos por parte de la administración municipal. Los trabajos ya comenzaron en 26 de ellos y en los 12 restantes irán comenzando posteriormente. Esto con el fin precisamente de recuperar la zona donde está presente el adoquín. Para esto la administración municipal destina cerca de 3.200 millones de pesos. Estos adoquines tienen una vida útil más o menos entre 10 y 12 años. Si le hacemos también buen mantenimiento, en este momento ya entonces se está rehabilitando porque hace alrededor de 15 años que no se hacía el último mantenimiento y lo que se está haciendo es recuperando esta zona para toda la movilidad vehicular. Según la Secretaría de Infraestructura de Medellín, el 8% de la malla vial está compuesta por adoquín y de ahí la necesidad de comenzar esta intervención, pues dice también de esta dependencia que desde hace muchos años algunas de esas zonas no eran intervenidas. Hay varias clases de tipos de pavimento. Este es uno, se llama un pavimento articulado y el uso es dependiendo también del flujo vehicular, del peso de los vehículos, esto es una zona por la que no transitan vehículos normalmente muy pesados sino vehículos más bien livianos, entonces se permite este tipo de estructura. La rehabilitación de vías en concreto y en adoquín se extenderá hasta el mes de mayo y las intervenciones se adelantan en ocho comunas y el corregimiento de San Cristóbal. Por ahora hasta la información, Manuel Gallego, Noticias Telemedellín, siempre con voz.